Es horrible cuando una franquicia de videojuegos que amas se desvanece, y aunque puede haber una cantidad de razones para ello, que van desde el despido del creativo detrás de ella o que simplemente no esté vendiendo suficiente, ninguna de ellas llena el hueco en el corazón del fandom que dejan atrás. Es así que, me imagino yo, surgieron los sucesores espirituales. Algunos empiezan como fanmates, otros empiezan como crowdfundings, con el equipo original que quiere complacer a su fandom. Aunque, tienen que hacerlo con otro nombre y diseño, porque, ya saben, derechos de autor. Y unos más son como Wargroup. No tenemos idea de por qué, tampoco de quién, pero están ahí para llenar ese vacío. Desarrollado por Shockfulfish Ltd., este juego de tácticas por turnos llegó a Nintendo Switch PlayStation 4, Xbox One y PC. Mi primer contacto con este juego fue durante uno de nuestros propios streamings. Sí, recuerdo ver a Rihaki tratar de ingeniárselas para ser una gran comandante. Irónicamente, se le da muy bien mandonearnos en la vida real, pero, por alguna razón los pixeles que literalmente hacen lo que ella dice, le cuestan trabajo. Bueno, como les iba diciendo, me provocó una sensación familiar, una que había tenido en las consolas portátiles de Nintendo, más concretamente el Game Boy Advance y la Nintendo 10. Y entonces, lo recordé. Advance Wars. Una saga que tuvo un total de 6 entregas. Dos de ellas fueron para Game Boy Advance, otras dos para GameCube y dos más para Nintendo 10, o al menos algo así recuerdo. La verdad es que las de GameCube fueron un total desastre. Incluso llevaban un nombre diferente, se llamaban Battalion Wars. Pero, las de consola portátil, que son las que nos interesan, eran simplemente geniales. Y, aunque podría quedarme hablando horas y horas de estas versiones, tendré que saltarme esa parte e irnos de regreso a War Group. Estas son mis tres razones por las que digo que War Group es el sucesor espiritual perfecto de Advance Wars. Número 1. Historia y narración. Advance Wars no empezó con una trama súper complicada, y aunque su última entrega tenía una gran historia, tampoco puedo decir que fuera lo máximo que existe. Sin embargo, algo que compartían todas las entregas era su manera de insertar el humor en una historia relativamente seria. Asimismo, los comandantes interactuaban entre sí dependiendo de sus propios motivos y agendas. War Group no solo replica todo esto, incluso me atrevo a decir que lo mejora, y sobre todo te da exactamente el mismo sentimiento a lo largo de su campaña principal. Esto, sin necesidad de copiar ni un solo aspecto de su antecesor. Sí, me refiero a que cada personaje, habilidad y obviamente el tiempo histórico, hacen que el juego sea totalmente diferente. Pero, como ya dije antes, te da el mismo sentimiento que te daba Advance Wars. War Group no solo replica todo esto, incluso me atrevo a decir que lo mejora, y sobre todo te da exactamente el mismo sentimiento a lo largo de su campaña principal. Esto, sin necesidad de copiar ni un solo aspecto de su antecesor. Sí, me refiero a que cada personaje, habilidad y obviamente el tiempo histórico, hacen que el juego sea totalmente diferente. Pero, como ya dije antes, te da el mismo sentimiento que te daba Advance Wars. Por momentos, hasta parece que podrías adaptar a los comandantes de Advance Wars a este nuevo universo, o viceversa. Y ni qué decir de la división de las naciones y de cómo va progresando la campaña a través de la historia. Dan exactamente la misma sensación, pese a que sean totalmente diferentes. Número 2. Las mecánicas del juego. Sí, entiendo, es un tactics, las mecánicas deberían de ser muy parecidas. Pero, déjenme explicar. Hay mecánicas básicas como es el desplazamiento en el mapa, los costos de desplazamiento por el terreno, y así. Pero con War Group y Advance Wars, se siente inmediatamente la similitud. Desde la manera en la que reclutas a las unidades, hasta los sistemas de fortalezas y debilidades de las mismas. Y sobre todo, que a diferencia de otros, no tiene el elemento RPG. Es decir, tus unidades no suben de nivel con objetos, ni con magia, ni nada. Tus soldados son lo que son, y por lo menos en la campaña no hay manera de mejorarlos. El objetivo es explotar el sistema de fortalezas y debilidades para obtener la mejor combinación de tropas y moverlas de tal manera que minimices tus pérdidas para cumplir los objetivos. Asimismo, el sistema de capturar edificios, la producción de unidades en ciertos edificios tácticos. Eso son cosas que no se ven típicamente en la mayoría de los juegos de este género. Número 3. Lo nuevo. Sí, claro. No todo se trata de ser una nueva entrega de algo que ya todos conocemos y dominamos, o de ser exactamente igual a sus predecesores. Adicional al cambio de género de fantasía en vez de guerra, el juego introduce algunas cosas nuevas. La manera en que los generales son unidades únicas es genial. Incluso combina con un sistema de habilidades que ya tenían en Advance Wars. Y también se añade un par de modos de juego adicionales a la campaña principal. Estos son el arcade y el puzzle. A esto le sumamos el amplio catálogo de unidades disponibles, que algunos simplemente son conceptos tomados del juego original y adaptados, mientras que otros están hechos 100% sobre ideas del mundo de Wargroup. Y por último, aunque no menos importante, estos chicos llevaron el editor de mapas más allá de lo que antes se podía. Es decir, ya puedes hacer incluso una campaña personalizada y compartirla en internet. Algo que definitivamente hubiera amado en Advance Wars. Y bueno, esas son mis razones. No tengo mucho más que decir, salvo que me encantaría que la gran N trajera de vuelta a la franquicia original con una nueva entrega. Pero, mientras tanto, puedo divertirme muchísimo con Wargroup y buscar más juegos. Quién sabe, quizás en una de esas me encuentro otro sucesor igual de sólido o hasta más. Bueno queridos barroquís, pues por ahora los dejo. Esos esqueletos tóxicos están tratando de invadir el reino de nuevo y no van a detenerse solos. ¿Listos muchachos? ¡Por Gindal! ¡Por Mercia! ¡A la carga!